¡Andele! ¡Oigan! Oye, qué electrónicos andamos, ¿eh? Ya me dieron ganas de irme de fiesta Ay, sí, pero es que fíjate que sí necesitamos algo que nos aliviane Porque yo estoy de malas, chiquillas ¿Por qué? Yo estoy de malas ¿Por qué será? Porque resulta que ya estoy hasta acá de Alejandra Ábalos Y ustedes decían, ¿qué hizo Alejandra Ábalos? ¿Ahora qué hizo? Bueno, ¿ahora qué hizo? Exactamente, mi Andy Porque resulta que se está involucrando en un pleito que para empezar Ni siquiera le compete, ¿no? Que tiene que ver con el señor José José Ya lo sabe El príncipe de la canción Y bueno, resulta que ellos, el único contacto que tuvieron Ahí estamos viendo una foto Esta foto pertenece a una película que grabaron juntos en 1997 Fue el único contacto que tuvieron en la vida No tenían una amistad Ni cercana ni lejana Ella y él fueron contratados como actores para esta película Contratados O sea, no es que hayan tenido una relación ni mucho menos Una convivencia, ¿no? No, o sea, cada uno hizo su trabajo y terminando el rodaje Cada quien a su casa y todos felices Entonces, Alejandra Ábalos no volvió a aparecer en la vida de José José Hasta ahora No Hasta ahora Que ya muere a un año de la muerte de don José José Resulta que todos sabemos el pleito que traen las dos familias Tanto la de Estados Unidos con Sarita Sosa Como los hijos en México con José Joel y Marisol Pues resulta que Alejandra Ábalos salió a los medios A decir que ella apoya a Sarita Siendo que todo el mundo sabe que es la enemiga número uno de México Entonces, ella sale a apoyar a Sarita Desde mi Ay, Sarita ni la conoce, para empezar O sea, ni sabe quién Es más, pregúntenle a Sarita un éxito de Alejandra Ábalos ¿No? Así de sencillo Ni usted se lo sabe, señora Ni yo, ni nadie O sea, nadie lo ubica como cantante, perdóname Entonces, ¿cómo es posible que salga a defender no solo a Sarita Sosa? Sino que además asegura que el imitador Y fíjese bien No, yo ya me prendí Ya me prendí El imitador colombiano que se llama Manuel José Que imita la voz de José José Lo hace muy bien Es muy talentoso Pero es un imitador Entonces, Alejandra Ábalos sale a decir que ella está segura que es su hijo ¿Cómo? Y le preguntan Oye, pero ¿Don José José te dijo? No No, no me dijo Yo me enteré No me enteré Yo me lo inventé ¡Qué declaraciones! ¡Tus pastillas! Me escupo Me escupo Mira, es más Esta es la hoja de Alejandra Ábalos ¿Eh? Que no tiene nada de su trayectoria La voy a tirar La voy a tirar Mientras vemos este video Vamos a ver No me siento afectada en ningún sentido Porque yo sé que cualquier persona puede celebrar la vida de un grande como lo fue José José En cualquier momento, en cualquier lugar ¿Quién tiene sus preferidos, no? En la vida ¿No? A ti te puede gustar más Emanuel que Mijares O Yuri que Grupita de Alesio Todo el mundo tenemos Y es que eso contesta porque le preguntaron que por qué tomaba partido por un bando Claro Y diciendo que no tiene nada que ver con la familia Y dice, es que yo tengo mis preferidos No, pero también todo esto se desató porque ahora que cumplió un año nuestro querido José José Que ya no está entre nosotros Ella realizó una misa en su honor Así Lo que también pues le causó molestia a la familia, a los hijos de José José Pues cómo no le va a causar molestia a mi Pati Pues sí, claro No solo manda a hacer la misa, que hasta ahí está todo bien O sea, si tu intención es llenar de luz el alma del príncipe, está bien Se acepta Se acepta hasta ahí Pero entonces, ¿para qué, hijos, llamas a los medios de comunicación? Claro O sea, hazle la misa cuando quieras No, este, no Y entonces, al llamar a los medios de comunicación Al poner fotos de don José ahí en el altar y todo Realmente se nota que lo que está buscando esta damita Es precisamente lo que estamos haciendo Hablar de ella Porque con talento y con trabajo No hay forma de que hablemos de ella Y si a esto le agregamos la demanda que tiene interpuesta La expareja de José José contra este personaje Ah, sí, Anel Ajá, Anel De hecho, la tiene demandada por, precisamente, este, se me fue la palabra Sí, por levantarle falsos Levantarle falsos y daños a la moral Esa es la palabra Ah, ok Entonces, realmente solicita que se le hagan incluso hasta pruebas psicológicas Porque, pues, sí está afectando Directa o indirectamente a la familia Aquí en México Que realmente Sí, sí, es cierto En temas que, como tú no mencionas Ella ni siquiera debería de inmiscuirse Ay Pero bueno, sabemos que De repente Andamos buscando la manera de colgarnos la fama de quien sea Para poder Pero ya que lo dejen descansar Ya que dejen descansar al pobre hombre Digo, al final de cuentas Lo que importa, como ya lo decíamos durante la semana Lo que importa es el legado que dejó en nosotros Andale En los mexicanos El talento que tenía, su música Y que, bueno, ahora después de que fallece Las familias sigan en disputa Y sigan diciendo que tiene un hijo perdido Que tiene un hijo no reconocido Bueno, ya dejen descansar al pobre hombre Ajá, que ya ni se puede defender ¿Están de acuerdo? Y que siguen buscando, como bien decías Colgarse de su fama Exactamente Aparte es un señor que ya ni siquiera puede salir a desmentir Ni a defenderse Ni a nada Exacto Deberíamos estar enfocados en su legado musical A ver, yo nada más le quiero decir al abogado Que le quiere hacer un examen psicológico A la Alejandra Valos Mira, mire abogado Yo le tengo la solución muy sencilla Ni siquiera gaste Yo le puedo dar el diagnóstico de la damita No es necesario ir con un especialista en este caso Es más que evidente lo que sucede con ella No gaste Ahorrese ese dinero que va a gastar en el examen psicológico Porque todos los mexicanos sabemos exactamente lo que sucede con ella Fíjate que algo que sí le aplaudo bastante a Marisol Sousa Es que ella se quedó callada Ella dijo, no voy a hacer comentarios al respecto Bien Y está también padre esa parte ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas que te van a provocar ese impulso De querer arrasar con quien esté enfrente más Sin embargo, qué maravilla Que puedas decir, sabes qué Yo no me toque en ese tema No voy a dar ningún tipo de declaraciones Y mira, se acaba la situación tan fácil Así que ahí sí aplica el dicho que es Depende de quién viene Bueno, hay que tomarlo en cuenta Exactamente Y de hecho ahora vamos a ver el video del abogado Mi Andy Y al regresar de este videito Vamos a intentar comunicarnos Con el espíritu de don José José Queremos ver si la señora Avalos se encuentra también bien De no estoy diciendo Aclaro No estoy afirmando Pero alguien que dice que le habla un muerto Y le dice que es el sucesor Alguien que dice que ya le habló Juan Gabriel Y sí me genera un poquito de desconfianza En si está bien sus facultades mentales Quiero este, a lo mejor vamos a solicitar un estudio A lo mejor toxicológico, psiquiátrico Y psicológico para ver si se encuentra bien Sí, es cierto Es que ha tenido momentos psíquicos Sí, en el pasado también ya Alejandra Avalos Había sido motivo de escándalo Porque decía en su momento Que también María Félix le había hablado en un sueño Y que le había dicho que ella era la próxima María Félix Hágame, hágame el recrabor, por favor ¿Qué le dijo? Ay, no, bueno A ver si no nos censura gobernación No, no, no No, ya me prendí Oye, pero mi Ani Te tengo una sorpresa Porque tenemos un enlace hasta el más allá Desde el más allá al más acá Ni más ni más Ay, nanita Ay, nanita Ya nos estamos conectando Nos estamos conectando con el alma de don José José Ya que no lo deja en paz Alejandra Avalos Nosotros también tenemos una pregunta ¿Don José nos escucha claramente? Sí, bueno Ay, nanita ¿Quién está? ¿Quién me llama? Oiga, don José Queremos saber si usted sí tenía alguna relación amistosa Con la señora esta Avalos Mira, te voy a hacer franco En esa película que grabamos Tuvimos un que ver Ay, nanita Pero amistoso nada más Ah Sí, pero no Realmente no tenemos una amistad No tuvimos una amistad Solo se recargaron en el mueble Nada más Ay, bueno Ah, bueno Si fue solo eso está bien No, güey Ay, no, no ¿Alguna pregunta a mí, Andy, para don José? Pues que nos aclare si es su hijo, ¿no? Ándale Sí, fuertes declaraciones Que si Manuel José es su hijo Pregúntale a Andy Siguiente pregunta, por favor Que ando medio ocupado Ya lo vamos a dejar descansar, don José Porque sabemos que la gente lo aprecia muchísimo Y esto también Esta parodia la hacemos con mucho respeto Para ustedes ahí en casita Y por supuesto Para la familia de José José Pues es que ya no nos queda otra Más que agarrarlo de guasa Porque parece un chiste esto de Alejandra Avalos Gracias, gracias don José Nos vemos Nos vemos Ojalá que no pronto Hasta luego Un saludo para todos los de giros Ah, eso está No creo que nos podamos ver ahí arriba, mi Ale Yo creo que nosotros vamos a ir derechito para allá abajo Yo creo que sí Hola, yo soy Alex Herrera Y antes de que sigas viendo más videos Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentras como Canal 13 Michoacán Y no olvides suscribirte en nuestro canal Es muy fácil Solo pícale aquí abajo En el botón que está aquí abajo Y así no te perderás los programas con entrevistas Recetas, ejercicio, espectáculos, moda Y muchísimos temas más Así que ya lo sabes Te invitamos a girar con nosotros Todas las mañanas ¡Gracias! ¡Gracias!